¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Link y código de descuento en la descripción de este video. Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Y hoy les traigo un nuevo video, un super video de un plugin que se llama Player List. Es un plugin completamente gratuito que lo van a poder conseguir en Spigot. Ahora les voy a mostrar a continuación. Antes de arrancar, antes de spoilearle, antes de ver todo, observen solo que les voy a mostrar esto. ¡Uh! ¡Qué barra más chula! ¿Ok? ¡Qué tab más más pro! Bueno, eso es lo que hace este plugin. Ya vamos a ver cómo configurarlo y dejarlo bien suculento. Antes de continuar, por supuesto, aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a Debea Hosting. Donde van a tener aquí abajo el enlace y el código de descuento con un 10% de descuento en cualquier servidor BPS o Hosting de Minecraft. Y así me van a estar apoyando. ¡Ojo! ¡Qué golpeo el micrófono! Apoyando y ayudándome a mí. Como verán, la cámara ha cambiado un poco. He estado toqueteando ahí un par de cosillas mágicas. Y también van a tener el link de Zongoda aquí en la descripción. Ok, vayan y visiten que hay un montón de plugins muy chulos. Que es la nueva plataforma que se viene de plugin. Dicho esto, ahora sí. Vamos a ver. Les voy a mostrar aquí un poquitito. Como verán, el tab está modificado. Eso es lo que hace este plugin. La verdad está muy chulo. Ahora lo vamos a ir a ver. Vamos a hacer así. Aquí vamos a activar esto. Se está grabando todo correctamente. Ahora sí, ídolos. Como verán, este es el plugin Player List Plus. Es el nombre exactamente. El creador es Septohedon. Un saludo gigante para él. Y bueno, como verán, acá tenemos un par de cosas. Aquí explica lo que se puede hacer. Estos son los Features. Ustedes pueden leer. Soporta colores, grupos, permisos. Separa el tab por diferentes mundos. Esto es ideal para aquellos que tienen un solo servidor. No tienen un VPS, una network con Bungecore. Sino que tienen un servidor. Tienen muchas modalidades. Survival, PP, Skyblock. Skyblock, que tienen todo dentro de un servidor. Este tab le va a permitir dividir por mundos. O sea, separar el tab en diferentes partes. Y va a mostrarle la información general. Todos los jugadores conectados. Qué jugadores están en ciertos mundos. En ciertas modalidades. Así que bueno, este plugin es muy chulo. Y es completamente gratuito. Y funciona con todas estas versiones que tenemos ahí. Desde la 1.8 hasta la 1.14. Y seguramente si estás viendo esto del futuro. Probablemente ya esté actualizado para las nuevas versiones. ¿Bien? Bueno, una vez que lo tengan instalado y lo tengan agregado. Lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Acá nos muestra, por ejemplo. A ver si no me equivoco. Esto que me ha llamado mucho la atención. Como verán, dice Global Players. Y acá dice qué jugadores. O sea, aquí estarían todos los jugadores del servidor. Y luego separa por mundos. World Player 1. Supongamos aquí se llame Survival. Luego acá el Staff. Únicamente los usuarios del Staff. Administradores, moderadores, owners, dueños. Estarían en este sector. Y luego aquí la información del server. Ahí podrían poner links de su tienda, de su Discord. Eso ya lo ven ustedes. Su página web. O las reglas del servidor. Ya va a depender de cada uno de ustedes. Y bueno, como verán aquí hay diferentes ejemplos. De diferentes configuraciones. También es animado. Ojo al piojo. Es animada. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo lo quiero tener así como este ejemplo. Así de chulo. Que tenga World Player en diferentes mundos. El Server Info. Los diferentes mundos que tiene. Y bueno, también que tenga el Staff. ¿Cómo hacemos eso, Maximal C28? Bueno, aquí el creador. He estado leyendo. Y acá, a ver. Acá donde dice permiso. Ya saben, tienen los permisos para utilizar. Acá todos los comandos disponibles. Se lo puede recargar. In-game. No hace falta reiniciar. Así que lo pueden modificar tranquilamente. Sin tener que restartear la network. Y bueno, acá tenemos. A ver. Que no lo estoy encontrando. Configuración. Bueno, acá dice que hay un pequeño ejemplo. Que es un poco compleja. Pero vaya que sí dice. Es que es un complejo plugin. Es un plugin complejo. Pero vamos a ver. Las cosas que nos ofrecen es increíble. Entonces, nosotros nos vamos acá. El creador ha tenido la gentileza de subir una pre-configuración. Porque si nosotros nos vamos a la configuración estándar. La tendremos así. ¿Ok? Ahí, como verán. No está dividido por mundo. Ni por chat de staff. Ni por staff online. No sé si se habrá escuchado eso. Acaba de pasar el auto más ridoso del planeta Tierra. Y seguramente se ha escuchado. Bueno. Ay, Dios. La suerte de un orangután tengo. Como le estaba diciendo. Ahí, como verán. Dice play online. Todo con la animación. Pero bueno. Yo lo quiero tener similar a lo que tengo aquí. A lo que vimos anteriormente en las imágenes de esta de abajo. Así, separadito. Que me ha gustado un montón. Entonces, vamos a bajar. Por aquí está la configuración. El creador ha subido una pre-configuración. Vamos a ver si la encontramos. Aquí está. Dice que nos sientamos libres de utilizarla. Que funciona para la versión 1.4. Que es la versión que estamos testeando. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Copiar todo lo que hay aquí adentro. Vamos a bajar hasta el fondo. Si quieren pueden hacer. A ver, creo que con control. No. Hay que hacer así. Seleccionamos desde aquí. Y copiamos todo. Nos vamos para arriba. Para arriba. Ahí rápido. Uuuu. Y llegamos a. Ojo. Hasta ahí. Copiamos todo eso. Ahora nos vamos a la carpeta de nuestro servidor. A la carpeta plugins. Luego vamos a buscar player list plus. Vamos a editar el config.iml con notepad plus plus. Acá este es el que viene por defecto. Así lo tendrán ustedes. Ni bien lo descarguen. Ahora hacemos control A. Seleccionamos todo. Y hacemos control B. O sea, ahí pegaríamos todo. Hacemos control S para guardar en notepad plus plus. O haciendo clic aquí en el disquet. Y ya tendríamos guardado esto. Ahora sí nos vamos al juego. Vamos a hacer así. Vamos a desactivar esto. Acá en game ya. Al fin. Vamos a introducir el comando. Vaya. Que me sale un gallo. Barra player list espacio reload. Vamos a ver cómo se hace la magia en tiempo real. Y como verán ahora nos ha separado el tab. Tenemos global player. O sea, los jugadores total en el servidor. Luego en este mundo. Cuántos jugadores hay. En este caso estoy yo. MaxMorce28. Luego tenemos ahí lo que sería global player. De nuevo world player. O sea, lo va dividiendo. Después tenemos online staff. Y la información del servidor. Todo eso se puede editar. Pues soporta placeholder API. Para el que no sepa cómo funciona. Acá tengo un video donde lo muestro en el canal. Así que busquen en YouTube. Placeholder con hapi by MaxMorce28. Y ahí lo explico. Eso es para cambiar ahí. Por ejemplo donde dice group. Prefix, suffix. Bueno, eso se puede hacer desde el placeholder API. Allá como verán también dice group MaxMorce28 en online staff. Todo eso se puede editar. Ustedes lo pueden editar directamente desde el mismo config que estábamos viendo anteriormente. Vamos a ver si se lo pueden mostrar por aquí. Vamos a activar esto. Nos venimos acá y acá. Desde aquí ustedes van a poder editar todos los valores que tengamos aquí. Que me esfuerzo la voz y me hace doler la garganta después. Y bueno, como verán acá tenemos. Ustedes tienen mejor dicho para editar todo esto. Ustedes lo pueden ver con mayor profundidad o con mayor detenimiento. Para que no se haga demasiado extenso el video. No lo voy a hacer yo bien. Pero bueno, desde aquí lo pueden editar. Traducir todo al español o si les gusta así como está. Lo dejan como está, ¿ok? A mí me parece una verdadera pasada. Y sin lugar a dudas esto le va a dar un toque único a su servidor. Y lo va a hacer destacar de entre los demás. Bien, dicho esto ídolos. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, todos los días lunes, miércoles y viernes estamos a full. Subimos en Chulam el server. O sea, todos los plugins que vamos encontrando ahí nuevos en Espigot, en Zongoda, en Bukit. Donde sea, lo iremos subiendo. Ustedes déjenme en los comentarios que el plugin les gustaría ver. Ya saben, activen la campanita y suscríbanse al canal para no perderse nada. Absolutamente nada. Su like, comentario y suscripción son muy bajas de gratitud. Y será hasta la próxima. Adiosito. Chau, chau. Adiós. Aquí con Grandulón y con Gordín Floncín. Miren cómo corren ellos atrás mío. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fomenta y dale like!